Firme en la fe, firme en la fe, firme en la fe, yo sigo firme en la fe. Catequesis familiar primer nivel de confirmación, yo creo, esta es mi fe. Bienvenidos a este vigésimo noveno encuentro. El tema del día de hoy es, es necesario tener un plan. Todo aquel que quiere llegar a sobresalir en algún deporte debe esforzarse y entrenar mucho. Del mismo modo aquel que quiere tocar bien un instrumento, necesita practicar todos los días para lograrlo. Nuestra relación con Dios es lo más importante en la vida, más que cualquier deporte o instrumento musical, y sin embargo muy pocas personas se proponen un entrenamiento serio para acercarse a Dios. Llamamos plan de vida espiritual al conjunto de medios por los cuales nos acercamos a Dios de modo concreto en nuestra vida. Es como nuestro entrenamiento para estar más cerca del Señor. Como todo entrenamiento, lo más importante es mantener el ritmo y la perseverancia. Se trata de tener momentos de encuentro con Dios cada día, semana, mes y año. Cada día. Oración de la mañana y de la noche. Leer la palabra de Dios sin meditarla. Al menos 10 minutos. Bendecir los alimentos. Un acto de devoción a la Virgen María. Un rosario, un misterio del rosario, el ángelus o al menos tres avemarías. Cada semana. La cita más importante con Jesús es la Santa Misa del Domingo. Es el alma del plan de vida y no debe faltar nunca. Si puedes, es muy bueno que además del domingo, asistas al menos un día a misa entre semana. Proponte además hacer al menos una vez a la semana una obra de misericordia para ayudar a los demás. Cada mes. Sería muy conveniente que te confesaras una vez al mes. Además te sugiero que una vez al mes dediques un tiempo más generoso a la oración. Ojalá puedas hacerlo delante del Santísimo Sacramento. Cada año. Ayuda muchísimo a nuestra vida espiritual tener un momento fuerte al año para encontrarnos con Dios, una convivencia o un retiro. Son momentos en los que nuestra alma se fortalece para la vida cotidiana. Puede ser que vivir tu plan de vida te cueste mucho al inicio, pero si eres perseverante irás aumentando cada vez más tu amistad con Jesús. No olvides que un cristiano que no ora es débil y fácilmente se deja llevar por las tentaciones. La Santa Misa, la lectura de la Palabra de Dios y la oración diaria serán tu mayor fortaleza toda tu vida. Recemos al Espíritu Santo para siempre perseverar en nuestro plan de vida. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Que Dios los bendiga siempre.